Bienvenidos No creo en nada Vox Populi Rimas en resistencia Alegí ser el vocero de un pueblo que los silencia Construyero de memorias de la historia y la presencia De una clase combativa Guerrera por descendencia Esta vez su cuartada no sirve Estado asesino no podrá con quienes libres Las balas nos acechan pero ellos no pasarán Los muertos que dejaste en vano nunca morirán Por nuestros muertos ni un minuto de silencio Los recuerdos están vivos y vivos nos mantenemos Tomemos el poder bajo el mando del obrero Y que los sueños cubren vida las vidas que se perdieron Tu muerte no es una más en el listado Tu sangre asfixiará a los que te han asesinado Tus ideas a prueba de balas siempre serán Klaus Zapata Nunca morirás Bienvenidos El golpe de la venganza Vox Populi La nueva amenaza Soacha Rap antifalacia Bajo máscaras No creo en nada Bienvenidos El golpe de la venganza Vox Populi La nueva amenaza Soacha Rap antifalacia Rap antifalacia Bajo máscaras No creo en nada No rapeo por rapear ni por tener bonita voz Rapeo porque el verso tiene sentido y razón Micrófono capucho que busca la solución Revolución al pensamiento Esa será la salvación De ese fondo el micrófono con pales guirirón Resistencia sonora que aflora la rebelión Aspirate a estas líneas cargadas de construcción Contra la maquinaria política de mi nación Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Sus almas siguen vivas aunque ya no estén sus cuerpos La resistencia es agua pa'l justo Que está sediento de que las cosas nos cambien en este país violento Bienvenidos El golpe de la venganza Vox Populi La nueva amenaza Soacha Rap antifalacia Bajo máscaras No creo en nada Bienvenidos El golpe de la venganza Vox Populi La nueva amenaza Soacha Rap antifalacia Bajo máscaras No creo en nada Bienvenidos El golpe de la venganza Vox Populi La nueva amenaza Soacha Rap antifalacia Bajo máscaras no creo en nada